Si bien nunca se han dado los argumentos por los cuales se sostenía cuál era la irregularidad, solo que desde el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de la Numería, reitero, firmaba en disconformidad o en justicidad. Como efecto de ello, y a modo de varios de sus cuestionamientos, argumentan algunos que, nosotras dos como concejales, cobrábamos una especie de sobreprecio o cobrábamos suerte de nosotros. En razón de eso, periódicamente se insistía con nuestros contratos, por lo que nosotras dos como concejales necesitamos que el tema quede resuelto de una manera u otra. Y esto lo digo porque Mauricio Franceni todos los meses llevaba copia de nuestros pagos, que son totalmente públicos, claros, que estaban en exceso del tribunal. Damos las razones por las que sostenemos las dos concejales involucradas, que actuamos de una manera, por demás transparente, y convencida de que nos asiste el derecho a percibir la retribución que percibimos, o percibíamos, en el caso de Verónica, fundada en estos hechos. Somos ambas empleadas municipales bajo el régimen de contrato, es decir, personal no permanente, de acuerdo al Estatuto del Empleador Municipal de León, ordenanza 293, barro 89, y su decreto reglamentario 114, barro 89, lo cual, inciso C, artículo 7, respectivamente. Que no hace falta que los lea porque ya son... Somos empleadas municipales, en mi caso, desde hace aproximadamente 7 años, y en el caso de Verónica, hace 4 años. Teníamos ambas contratos desde antes de ser electros concejales, al cerro y en base al artículo 17 de la ley que dice, que dice, los agentes de la administración municipal que resulten en electos concejales quedan automáticamente en uso de licencia con goce de sueldo desde su incorporación y mientras dura su función. La licencia será sin goce de sueldo, si o está por la ley. Es en base a este artículo de la ley orgánica que estimamos que reunimos las condiciones para que se nos retribuya con la remuneración de este cargo. Desde el primer momento y ante el Tribunal de Cuentas presentamos los contratos. Aludimos al derecho mencionado, lo atendió así la mayoría del Tribunal de Cuentas y no obstante eso, desde la minoría se siguió reclamando. Esta es la razón por la que, estando a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley orgánica municipal que expresa el Consejo es juez exclusivo de la validez de los títulos, caridades y derechos de sus miembros, las resoluciones que adopten no podrán ser reconsideradas. Como lo que se está cuestionando acá es la validez de nuestro derecho como miembro del Consejo en la remuneración que nos atribuye el artículo 17, invocamos el artículo mencionado del artículo 19 para que este cuerpo de manera exclusiva y definitivamente se pronuncie sobre la validez o no de nuestro derecho a ser acogido por lo dispuesto en el artículo 17 que ya nos le expuso. La condición de juez exclusivo de la validez del derecho del concejal que le otorga del ley a este Consejo ha sido revisable por cualquier otro poder lo que allí se resuelva, conforme a la última parte del artículo 19 de la ley orgánica municipal. Como administración manifiesta el señor concejal que además de la ley orgánica municipal todas las cartas orgánicas de las ciudades que se le han dado cuentan con una norma idéntica al artículo 17. Así, la carta orgánica de Marcos Juárez lo prepara en su artículo 39, la de la ciudad de Córdoba en el artículo 53, la de Río Tercero en su artículo 82. Por lo que hay un panorama legislativo municipal que cuenta con esa norma que avala lo que establece el artículo 17 que nosotros creemos que nos habilita legalmente en nuestro derecho. Queda entonces la consideración de este consejo, la situación para que se tome una resolución al respecto.